La Secretaría de Transporte asegura que atendió los problemas de las personas que buscan aprovechar el 50% de descuento en el transporte público con la tarjeta Mi Pasaje Amarillo y con la apertura de más módulos y líneas telefónicas. La autoridad indicó que sumaron más personal para ofrecer especial atención en los módulos de mayor demanda, como son Estación Juárez de Mitren, en la estación Zapopan de la línea 3 Periférico Norte. También fue regularizado el servicio en módulos ubicados en unidades administrativas en San Andrés y Reforma y en Guadalajara, así como la de Tonala. Además, a partir de esta semana, módulos de la estación Cusey de la línea 3 y de San Juan de Dios de la línea 2 de Mitren tramitarán la tarjeta de Mi Pasaje Amarillo.